Soy con Sara Arboleda, ella es de la Red de Jóvenes de la ONCE, ¿cierto Sara? Sí, así es. Mientras comemos palética, hablemos de la Red de Jóvenes de la ONCE, ¿qué es eso? Pues nosotros nacimos hace dos años porque nos preocupaba mucho que cuando se habla de Comuna 11, de Laureles Estadio, lo último lo que pensamos es en jóvenes. Y nos dimos cuenta que habíamos un grupo de jóvenes que era grande, muchos procesos juveniles, pues en concreto 35 procesos juveniles en la comuna, que nos interesaba el territorio. Nos interesaba participar, nos interesaba mostrar nuestro, o apropiarnos del territorio, desde el arte, la cultura, el deporte, los recorridos, y bueno, decidimos juntarnos a trabajar juntos. Bueno Sara, vos los conoces muy bien, la Comuna 11 está llena de jóvenes, es una comuna que no es solo Carlos R. Estrepo, sino que hay una cantidad de barrios donde, digamos, hay una fortuna, y es que hay gran cantidad de escenarios deportivos. Los jóvenes de la ONCE por lo general son deportistas, tú los conoces muy bien, ¿qué tipo de deportes? Hay muchas canchas de fútbol, también son artistas, son muy buenas para la cultura. ¿Cómo es el joven de la Comuna 11? Sí, pues bueno, el joven de la ONCE es súper diverso, y es algo que también nos hemos dado cuenta, precisamente es conociéndonos, participando de festivales, de eventos, y es que en nuestro colectivo, en nuestra red, hacen parte procesos de esgrima, procesos de voley playa, digamos que son deportes menos comunes, y que nos damos cuenta que están aquí dentro de la ONCE, pero también arte contemporánea, como la danza, videojuegos, bueno, el joven de la ONCE yo creo que la característica es eso, es la diversidad, y es el interés de demostrar lo que tiene y compartirlo con otros. Y es que tiene una comuna muy especial, porque está cargada, digamos, de espacios que se prestan para eso. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, del estadio Atanso Girardot, de toda la unidad deportiva? Y es ahí donde uno encuentra, digamos, esa gran afluencia de los jóvenes de la ONCE y de todo Medellín realmente, y esos deportes que tú dices, esgrima, se practica en la unidad deportiva, voley playa, se practica ahí en la unidad deportiva Atanso Girardot, eso, hablando de la ONCE, porque escenarios para esos deportes, muchísimos en toda la ciudad de Medellín. ¿Qué se hace con los jóvenes de la ONCE? ¿Ustedes qué tarea tienen, cómo los vinculan a ese proyecto que ustedes tienen para que se encaminen por esas cosas positivas, deporte, recreación, cultura? Pues nosotros creemos que lo principal es trabajar juntos y juntarnos como un parche de amigos. Entonces nos juntamos alrededor de comprarnos unas papitas, de tomarnos una cerveza, o aquí en Carlos C, bueno, en diferentes espacios públicos que tenemos en la comuna, y espacios de ciudades comunitarios, y conversar sobre cómo nos soñamos de ese territorio. Hay algo que ya nos está caracterizando y que nos visibiliza mucho acá en la comuna, y es un festival que se llama el Young Fest, ya vamos para la cuarta versión, y nos aliamos con actores como la Biblioteca Pública Piloto, como la Universidad de Antioca con el Centro Cultural, bueno, digamos que casas de la cultura, juntas de administradores locales, con los actores que inciden también en el territorio, a hablar de cuál es la oferta que tenemos acá, y que esta es una comuna de todos, y que no es por cerrarnos de pronto, pero acá encontramos diversión, también encontramos formación, encontramos aprovechamiento del tiempo libre, bueno, es un lugar para habitar y para recorrer. Y los jóvenes, pues, obviamente le dan otra energía a cada una de las zonas de Medellín, y esta comuna no es la excepción. Es una comuna que es muy, ¿cómo decirlo?, diversa, tú lo has dicho, y tiene todas esas facilidades, hay universidades, hay escenarios deportivos, conjuntos residenciales, de todo. Pero también, a pesar de ser una comuna joven, tiene algo muy particular, y es que converge con población adulta mayor. Mucho adulto mayor de la ciudad de Medellín está asentado en esta zona. ¿Cómo es esa relación del joven con los adultos mayores, con esos abuelos que tanto queremos y respetamos en Medellín? Sí, la verdad, es algo súper importante, y nosotros en la red no nos sentimos a gusto con un término que se utiliza mucho en lo comunitario, que es ese relevo generacional. Nosotros creemos en el diálogo intergeneracional, creemos que estamos aquí para conversar desde diferentes edades, desde diferentes, bueno, todo, de géneros, de demás, pero específicamente con los adultos mayores, tenemos, por ejemplo, una mesa de memoria y patrimonio vivo que lideramos y que lo hacemos en compañía de otros líderes adultos y adultos mayores donde hablamos de toda esa memoria que hay en el territorio, nos deleitamos con esas historias y también compartimos cómo nosotros hemos resignificado esos espacios o cómo los compartimos desde otra mirada. La verdad es muy interesante, nos encontramos con ellos en espacios de participación y siempre hablando por eso, por ese diálogo, desde el amor, desde la comprensión y desde el construir juntos. Y qué bueno que ustedes como jóvenes tengan oídos y atenciones siempre a esas experiencias de los que ya han vivido por más tiempo y han tenido, digamos, otra forma de ver las cosas, de ver crecer la comuna de una manera distinta, de ver cómo se ha desarrollado, tal vez de ver en algunos casos cómo ha retrocedido, pero ha sabido salir adelante. Ustedes son los jóvenes, son los llamados justamente a eso, a que se preserve esa memoria histórica que tiene el barrio. Así es, sí, y de seguirla viviendo porque los jóvenes también somos el presente, junto con otros, junto con los adultos mayores, junto con los niños y niñas, somos todos el presente y hay que aprovecharlo y saberlo vivir. Bueno, ¿cómo los jóvenes que aún no los conocen pueden acercarse a ustedes? ¿De qué manera pueden llamarlos, contactarlos? O sea, yo quiero estar ahí, trabajar en red con ellos. Pues nos pueden encontrar en nuestro Instagram, arroba jóvenes de la 11 sí, también arroba Young Fest, que es el festival que les contaba ahorita. También tenemos una sede que se ha consolidado como la sede de la juventud acá en la 11, queda frente a la estación Estadio, es la calle 47D, número 7047. También pueden escribirme, no decido de mi número acá, es súper accesible. No sé, pues igual ahí por redes nos comunicamos también. En Comuna Joven Medellín también ahí nos encontramos. Qué bien, o sea, múltiples oportunidades, los jóvenes de la 11 son emprendedores y buscan esa forma de que todos se junten, de que trabajan en equipo con los adultos mayores, entre los mismos jóvenes, promoviendo el deporte, la cultura, el arte, tantas cosas que se pueden hacer aquí en la Comuna 11, ¿no? Sí, así es.